El alcalde José Ignacio Landaluce recuerda que esos cuatro años fueron los peores para quienes tenían las actividades ilícitas como medio de vida y los mejores años en cuanto a intervenciones de droga y actuaciones contra el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción, que eran los objetivos prioritarios de los 140 agentes que formaban esta unidad de élite. Landaluce critica que una vez más el gobierno sorprende con un nuevo desprecio hacia la comarca con un anuncio que sirve como constatación del abandono por parte del Ejecutivo Nacional en materia de lucha contra los narcos, que se hacen cada vez más fuertes ante la falta de apoyo a quienes luchan contra ellos. José Ignacio Landaluce continúa asegurando que si el desmantelamiento en septiembre de 2022 sorprendió hasta a la propia Fiscalía General del Estado, la confirmación de la desaparición definitiva del organismo de coordinación del narcotráfico es un jarro de agua fría para todos los ciudadanos que ven en el tráfico de drogas una de las grandes lacras de la sociedad y que veían en esos agentes de la Guardia Civil una auténtica esperanza para acabar con un problema real con el que convive la sociedad. El primer edil ha lanzado un mensaje de apoyo a todos los cuerpos armados que tienen entre sus objetivos la lucha contra el narcotráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, Servicio de Vigilancia Aduanera, Policía Autonómica y Policía Local, además de a jueces y fiscales, hombres y mujeres que siguen con muy pocos medios, dice, persiguiendo el narcotráfico y las actividades ilícitas que lleva aparejadas.